¿Dónde mierda tengo que ir ahora? What the fuck, boludo! Boa, había un auto acá, hermano. Lo atravesó como si no hubiera nada. Y aparte cruza la calle como si nada. ¿Cómo andas, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyberpunk 2077. Se celebraron los episodios pasados. Tiene la lista de reproducción acá arriba. Le dan click a la I y se va a poder ponerla al tanto para el episodio de hoy. Estamos en nuestro vehículo. Está un poquito hecho mierda porque estuvimos escapando de la policía ahí fuera de cámara para poder estacionarlo acá y empezar a hacer el episodio de hoy. Como había comentado en el episodio pasado, ya hicimos tres episodios de la serie de misiones random o misiones secundarias. Hoy nos vamos a concentrar en avanzar en lo que es la misión principal. Tenemos dos misiones en cuestión. Una con Jackie que está ya en la punta de la loma del orto. Y otra que, bueno, no tengo ni idea de dónde está. Está acá, en frente nuestro. Creo que está en frente nuestro. Sí, estamos acá. Estaría bueno gatillar alguna de estas dos para poder seguir avanzando en lo que es la misión principal y empezar a descubrir un poquito más de lo que es la historia. Lo que son misiones secundarias, vamos a tener un millón para hacer en lo que es la serie. Y vamos a seguir en esa linealidad. Hacer tres o cuatro episodios de secundarias y después meternos en lo que es la principal. Y así, y así. Vamos a seguir avanzando en lo que es la historia. Ya me han comentado de que el juego no es muy largo lo que es historia principal. Así que más vale no rushearla para no terminarlo muy rápido. Otra cosa más que les quiero comentar. El juego tiene un bug medio raro. Que es como que se frisea un poco la imagen cada vez que lo estoy grabando. Es un poco raro. Lo estuve investigando un poco fuera de cámara o internet. La solución es... Hay muchas soluciones raras. Muy raras. Es como que cuando vas andando se frisea y empieza a vibrar la imagen. Es algo raro. No sé. Esta semana creo que fue gradeado lo que es el juego. Lo metieron en la 1.1. Si mal no me equivoco. 1.2. Es un patch de casi 6 gigas que metieron. Así que vamos a ver si lo arreglaron o no lo arreglaron. Vamos a ver qué onda. Seguimos avanzando en el juego y vamos a investigarlo. A ver. Vamos a ver cómo avanza lo que es la cuestión. Estamos en una misión principal marcada que no sé ni lo que tengo que hacer. Ve a Lizzie no sé qué entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Qué horas son ahora? Son las... ¿Dónde dice la hora del juego en realidad? Creo que lo dice en el inventario. Inventario... No tengo ni la más remota idea de qué horas son en el juego. No sé si se mira la hora en algún lado. La verdad. No tengo ni idea. Vamos a acercarnos a ese lugar y si no podemos entrar quiere decir que no es la hora. Ah. Abajo del mapa dice. Son las 7 de la mañana. Bueno. 7 y 12 de la mañana. Vamos a acercarnos. Vamos a ver a ver si podemos entrar. ¡Musiquita! La música de este juego, loco. Está muy demás. Por lo menos la radio que siempre seteamos que es la... No sé. No me acuerdo de cómo se llama. La radio Night, si mal no me equivoco. Tenemos seteada la radio Barbex. No quería esta radio. Yo quería la Night. ¿Dónde está la Night? Hay dos radios en particular que escucho que es esta. Es como un electro medio raro de vez en cuando. Y la radio... Ah, esta es la que estábamos escuchando. Bien. Estas dos son las que generalmente pongo en el juego para poder escuchar. A ver. En teoría estamos adentro del horario entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Ah, la mierda. Está cerrado. Bueno. ¿Cómo mierda puedo pasar el juego? El tiempo en el juego. Uy, esto tiene una pinta de ser un telo. Tiene una pinta de ser un telo gigante, boludo. Bueno, no importa. Vamos hasta la otra misión o el otro dot de la misión principal que es con Shaki. Yo le estoy diciendo Shaki. Capaz que ni se llama así el flaco. Pero no importa. Nos está pidiendo que nos reunamos con él ahí en la marca de la misión. Así que vámonos por ahí. Bueno, para variar me está siguiendo la policía. ¡Mirá eso, boludo! ¿Qué carajo está haciendo teleport el sorete? Tengo tres estrellas de policía. ¡Pará un poco! Mirá que él como me viene corriendo. Haciendo teleport me viene corriendo. ¡Qué cosa rara! La policía en este juego es muy rara. No es a lo estilo GTA. Básicamente, si haces algún delito, la policía es paunea al lado tuyo. No es una cuestión de que desaparece o cuando te vas moviendo en el mapa. Si te cruzás con un patrullero te empiezan a seguir. En este juego la policía es paunea. Cuando vos haces algún delito, es muy raro el comportamiento de lo que es el juego o la policía. Pero no, lo sacamos de arriba las tres estrellas. ¡Tres estrellas, loco! Quise asesinar a uno de la banda, no sé qué mierda. Un loco random que estaba ahí gatillado para ganar reputación. Y se ve que estaba cerca de algún policía o algo. ¡Uy! Casi atropello a ese flaco. Era para el otro lado. ¡Para allá o para acá, boludo! El don de la raya amarilla me la está cambiando cada rato. Es para allá. ¡Vamos para la barca, loco! Y espero no cruzarme de vuelta con la policía que me cagaron a tiro. Vamos a cambiarnos el auto. Porque este lo tengo hecho mierda. Está saliendo fuego de todo el lado. Vamos a robarle el auto a esta banda. Si es que no me empiezan a perseguir. ¡No pasa nada, flaco! ¡Te lo llevo de prestado! Ya ahora después te lo devuelvo, loco. Bueno, en el camino tuve que robar otro auto porque el que teníamos me lo cagaron a tiro también la policía. ¡Está brava la policía, loco! ¿Qué te parió? ¿Te distraes un segundo? ¡Órale! ¿Te distraes un segundo y te cagan a tiro? Pero literal, vos. ¡Qué desastreo! Bueno, flaco, ¿me tengo que subir a tu moto? Ya la veo, ni de que sí. Déjame escuchar lo que te distraes. ¿Entro en esa moto? No sé si entro en esa moto. ¿Hace mucho que esperas? Dale, vos. ¿Hace mucho que esperas? ¿Has estado esperando? Mi madre siempre ha dicho que la paciencia paga, así que... Mi madre decía que es una virtud. Eh, nómada. Oh, nosotros somos nómada. Cuando empezamos lo que es la serie, teníamos tres categorías para poder elegir y básicamente avanzar en lo que es la historia. Nómada, corporativo y la otra no me acuerdo cuál era. Bueno, nosotros elegimos nómada. Y ahí tenemos una opción de diálogo para elegir como nómada. Esa moto es una no sé qué. ¿Un arch? ¡Joder! Pero la neta, vale, vale la pena. La neta. Bueno, traducción latinoamericana, mexicana, como quien dice. ¿Qué más? ¿Qué noticias hay de no sé qué? ¿Y ahora la opción que es de avanzar la misión? Eh, Machistrim, Machistrim tenemos que ir a visitarlo. Dex ya pagó a los maelstromers para el corpobot. Lo que es, no puedo asegurar que los ganguns todavía están dispuestos a mandarlo. ¿Lo pagó en frente? ¡Hijo de...! Bueno, lo que sea. Vamos a comprar este tec. ¿Tienes ganado? ¿Tienes un plan? Eh, tenemos un plan. ¿Diez mil? ¿Le pagamos? Eh, dudo que sea fácil. ¿Le pagamos? Ok, te sobra la plata. Pero pará, ¿nosotros tenemos la plata como para pagarle? Sí, tenemos, sí. ¡13 mil! Por poquito, por poquito. Eh, estamos, sí, estamos listos. Adelante. ¿Pero me subo tu moto? No. ¿A dónde mierda tengo que ir ahora? ¡What the fuck, boludo! ¡Oh, había un auto acá, hermano! Lo atravesó como si no hubiera nada. Y aparte cruza la calle como si nada. ¡Oh, bueno! ¡Followo a Dios y a la Santa Madre! ¡Honor significa algo a ellos! ¡Suscríbete a lo que quieren! ¡Cómo lo conseguen! ¡Y qué peces les da la mierda! ¡Con Maelstrom! ¡No lo sabes! Muy bien. Maelstrom es el gordo... Pez gordo que conocimos en el episodio pasado o antepasado. No. Bueno, hace varios episodios atrás como misión principal. Eh, bueno. ¿Toco la puerta? ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Este... ¡Llámalo a la gente! ¡Estoy en eso! ¡Pará! ¡A esta tengo que llamar! Eh... Ok. ¡Veámonos! ¡Llevemos un acuerdo! No, no, no en el horno. ¡Veámonos! ¡Veámonos! ¡Veámonos un acuerdo! ¡Veámonos! ¡Bien! ¡Para! ¡Esta es la misión! ¡Veámonos un acuerdo! ¡Veámonos un acuerdo! ¡Boda boludo! ¡Gatilleé una cosa que no era! Me parece con la llamada de teléfono. ¡Sí! ¡Me parece que gatilleé una cosa que no tenía nada que ver! Bueno, perdón. No fue queriendo. ¡Mierda! ¿Quién me está seleccionando? ¡Ah, acá tengo que hablar! Este... ¡Abre una vez! ¡Abre una vez, carajo! Bueno, sí, dale. Tengo una cita. Sala principal. Bueno, gatilleé la llamada de teléfono esa. No sé si era algo principal, sinceramente. ¡Oh, la mierda! ¿Eres las torretas? ¡Hartas torretas, boludo! ¡Las puedo jaciar! ¡Eh, gear from the Jack Convoy! ¡Tiene que ser! ¡Eres las torretas como magoas de carne muerta! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo amarillo! Es un archivo de diálogo, creo. Sí, un archivo de texto. Acá hay un coso para agarrar. ¡Venga! Ya de paso vamos agarrando porque no sé si vamos a poder después lootear. ¿Dónde se fue mi amigo? ¡Jackie! Hasta acá enfrente mío. ¿Aca no hay nada para robar? ¿Cómo que no? Archivo de texto. Venga para acá. Esto todo me lo leo siempre fuera de cámara para meterme un poco más en el lore de lo que es el juego. Venga, venga, venga. Y acá... No sé qué mierda estoy robando, pero no me importa tampoco. Voy a robar todo lo que pueda. ¡Allá está Jackie! ¡Wow! ¿Cómo me desactivan los láser, boludo? ¿Qué onda? Yo te estoy siguiendo. ¡Ay, la mierda! Estamos metiendo en la boca del lobo, pero mal. Allá hay otro archivo de texto más. ¡Pará! ¡Oh! Voy a tener para leer fuera de cámara. ¿Esto es un ascensor? No sé. ¡Avanzamos! ¿Dónde está Jackie? Acá. ¡Querido! No, ya es tan rápido, hermano. ¿Y ahora? ¿Listo? Acá. ¡Uy, boludo! ¡Ok! Te prendo las luces. Esto me suena emboscada de acá a la luna. Venga, bala, bala. Dame balas también que las vamos a necesitar. Allá hay algo más. Más bala. Me cae algo para agarrar. Mierda, le tiré una botella de vida. Que no se me enoje. Dame, dame, dame. Dame todo, dame todo. ¿Qué pasa, flaco? ¿Te vas a ver un problema? Está lleno de gente. Bien. ¿Qué tiene que ver, boludo? Este, ¿dónde está Roy? Bueno, viene por el... El qué? Esa plana. No me gusta mucho tu apariencia, flaco. Para nada. Pero bueno, me tengo que sentar acá. Mierda, no tenés nada para robarte acá en la vuelta antes de sentarme porque voy a gatillar lo que es la misión. Está lleno de gente este lugar, hermano. Nos van a cagar a tiro. Si hacemos alguna locura, seguro que nos van a cagar. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me te hagas el loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tenés en la mano? No, no, no lo voy a probar, boludo. Eh, paso. Harta falopa. Me van a drogar y me van a matar acá adentro. ¿Qué pedo, boludo? Mira que el... Para, fortachón. ¿Y ahora qué onda, hermano? Ah, ahí viene el chip. Ahí vamos. La Flathead. Model MT-0-D12. Necesito verlo. Seguí. ¡Fuckin' tricked out this thing! Dynamic Thermo-Optica Camo-Armor. Full-color Raven controller. Pint out prototype actuators made of titanium-vanadium-kevlar composite. No dejes de hacer nada. Y mirar esto. Fully integrated link 2. Tampro, ¿cómo crees que vea a la araña si no puedo mover la visión, boludo? Está arriba mío, la araña. ¿Qué? ¿Qué pensamos? Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Mierda ¿De verdad esperas que pague dos meses? Bueno, se complica Es que no me va ¿Hacer un qué? ¿Un descuento? Eso lo estamos agitando el avispero Lo van a cagar a tiro solo por decirles esas cosas, nada más seguro ¡Sacar el arma! ¡Sacar el arma! ¡Mirálo, boludo! ¡Dale vos! ¡Pedazo de trolo! Este... ¡Disparar! 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 ¡Armando quilombo se llama esto, boludo! ¡Mará, flaco! ¡No tengo una pistola, boludo! ¡No quiero una pistola! ¡Ponete el error en la escopeta! ¡Muere, cabrón! Esto es una escopeta que está... Bueno, si le pego en el medio del pecho los puedo matar, ¿no? ¿Lo maté? ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Tranquilo, tranquilo, este no está muerto Ahora sí está muerto ¡Mará, boludo, que voy a lootear todo! ¡Tremendo quilombo! ¡Uy! Ahí lo agarramos ¡Ja, ja, ja! Era obvio que se iba a armar quilombo, boludo Y ahora vamos a tener que matar a todo el mundo para escaparnos de esta zona Ya sé, boludo, pará un poco que estoy agarrando todo ¡Pah! Agarramos armas violetas de todos colores Este está vivo todavía ¡Estaba vivo! Esta escopeta va a estar muy linda para salir de acá Bueno, como si se me acerca, porque en realidad Con la metralladora pesada va a estar un poquito más complicado ¡Balas! ¡Bien! Acá más hay, nada más Voy a agarrar, a chusmear, a ver qué carajo fue lo que agarramos Porque agarramos sistemas violetas Que quiero ver a ver si son mejores que lo que tenemos Todo pronto Lo que son armas, ninguna nueva En realidad, ya destruí toda la que teníamos Lo que cambiamos sí fue alguna que otra pieza de armadura Que son mucho mejores que la que teníamos ¡A seguir avanzando! ¡Tenemos que acabar por acá! ¡Qué rico quilombo, boludo! Aparte el tiro en la cabeza así de gratis ¡Dale vos, Jackie! Tengo todo el día ¡Dale, boludo! ¡Huele feo! ¡Cosas para robar! ¡Allá! ¿Y ahora para dónde, boludo? ¡Ah, para acá! ¡¿What?! ¿Para dónde mierda tengo que subir por ahí, boludo? ¡No veo una poronga! ¡Eh, para! ¡Ah! ¡Tengo que escalar por acá! ¡No me di cuenta, boludo! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Vamos! ¡Bien! Tengo que seguir avanzando yo ¡Pero este loco atraviesa todas las estructuras, boludo! ¡Qué carancho! ¡Qué carancho este juego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y afuera va a estar lleno de gente, seguro ¡Allá hay algo! ¡Mierda! Ahí agarramos algo ¡Y acá va a estar lleno de gente, seguro! ¡Evidente! ¡Allá hay algo! ¡Gracias! ¡Venítenme azul! ¿Y esto acá se puede lootear? ¡No sé! ¡No sé! Como ahí un desinfectante era eso ¡Quieres atacar la vuelta! ¡Uh! ¡Uy, boludo! Toda la gente que hay acá ¡Vamos! Esto vamos a intentar pasar los sneaky A ver si puedo guardar la partida No creo que me deje porque... ¡Si, me deja! Ok Mejor Cosa de que poder O intentar pasar los sneaky Sin que gatillemos ningún Encuentro ahí furtivo ¿Te vas a quedar acá vos? Quédate acá quietito Porque quiero matarlos a todos tranquilos vos Acá no sé qué mierda fue lo que agarré ¿Dónde está la gente? No veo a nadie acá Acá hay un desinfectante Ahí hay uno ¿Están mirando para acá? Si no, están mirando para el otro lado Pará, 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 pará ¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, había una cámara arriba mía, boludo No la vi vos Cámara de mierda Ahí tenés vos, cámara del orto ¿Cargón al tiro? Acá atrás hay uno ¡Flaco! Me están hackeando Me están hackeando No sé qué carajo me están hackeando Pero él me está hackeando Acá atrás hay uno, boludo Pará, 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 pará Pará, boludo Ponete la escopeta Acá hay uno, boludo Comete la tiro de escopeta Lo bueno de esta escopeta Es cuando le pego el primer tiro sale volando Me está hackeando ¿Qué me está hackeando, boludo? Ya hay uno que me está hackeando ¡Flaco! ¿Estoy pegando? No sé si le estoy pegando No me hace abrir la puerta mía Me quedo ¡Oh, flaco! Me vas a pegarme, boludo ¡Y acá rica estás, copeta, vos! La parte sale volando, que de más que está ¡Ah, la recarga! ¡Legale! ¡Vamos! Un muerto Este era el que me estaba hackeando Otro más me está hackeando La conciencia su hermana, vos ¿Y este? ¿Qué pasa, flaco? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a terminar de limpiar toda la zona Porque ya la voy a venir Que va a estar lleno de enemigos Y obviamente la voy a lootear también, ¿no? Vamos a ir avanzando Bueno, ya looteamos todo Y se calmaron un poquito las cosas Antes de pasar lo que es la puerta para el otro lado Que estaban todos alarmados Ahora como que se calmaron Se ve que se desalarmaron Porque me vine para este lugar para farmear O lootear todo, como quien dice Hay una persona ¡Ah! Ya me detectaron de vuelta, loco Para un poco Hay una persona encerrada acá arriba Opa, acá hay un muerto No lo había visto Hay una persona encerrada Y no puedo abrir Porque me pide autorización No sé de dónde carajo puedo sacar esa autorización Pero... Me pidió ayuda No tengo muy bien claro cómo carajo abrirle esa puerta Pero vamos a seguir avanzando Ya apagamos todas las cámaras ¿Qué había para agarrar acá? Ah, esto es un foco, boludo Quiero hackear a uno de los que están acá Para poder, este... Detectar a todo lo que hay alrededor Abrí puerta ¿Dónde están? Pará, flaco No hay nadie acá Pará, 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 flaco Pará, flaco ¿Dónde está? Quiero mandarle un pin Para ver a todo lo que hay en... Todos los enemigos que hay en el área No los veo, boludo Allá hay uno No, eso no es un enemigo ¿Dónde están, hermano? Ahí, ahí, ahí Pin, 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 pin Bien, ahí le mandamos pin Y con ese hackeo Vamos a detectar a todo lo que hay alrededor Mirá todo lo que hay What the fuck Mi compañero se está matando a todos, boludo Pará un poco, boludo Vengo con escopeta Venga, loco Qué de más que está esta escopeta, me encanta Ahí tenés, uno menos Uy, fueguito Uy, con qué me están disparando, hermano Pará un poco No te mató mi compañero, boludo Curate, 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 curate Curate Vamos Vamos, flaco Non-scop Murió No sé si murió Curate, boludo Bien, vamos Otro más Genial Bueno, mi compañero, boludo Ahora después me hackeo todo Me limpio todo, como quien dice Mirá este boludo, está de más esta escopeta Dale Recargá What the fuck Murió solo Qué onda No, el hackeo demora poco Está vivo todavía Ahí murió Allá hay otro, allá hay otro Allá hay otro, allá hay otro Viní, flaco Con esa armita de mierda no me hace hacer nada Flaca Y así me viene a jugar meleo En tu cabeza En el pecho ¿Murió? Sí, murió No voy a lutear nada hasta no matar a todos ¿Dónde está el otro? Allá, 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 allá Pará, pará, pará Pará, pará, pará También para ver a ver cuántos quedan Ahí Hackeo ¿Cuántos quedan? ¿Quedaste solo? Bien, flaco Ay, te agarré recargando, boludo Está de más esta escopeta, boludo Oh, boludo, lo estoy pegando en la cabeza y no lo mando vos Pará un poco ¿Qué carajo me miró? Debo ver cámara de seguridad Por eso se gatilló Acá hay una cámara de seguridad Allá Una cámara menos Allá está Todo tranquilo ¿Qué pasó? Ah, ya hay otra cámara más, mirá Pará, boludo No quiero gastar bala de esto Quiero gastar bala Ahí la rompí Sí, la rompí Y allá hay otra más Y lo mismo que la otra habitación Lootear todo lo que hay acá antes de salir de este lugar Todo pronto Vamos a seguir avanzando Que por aquella puerta es donde nos escapamos en teoría Y agarramos un montón de cosas Lo que ya me limpié el inventario porque estaba con sobrecarga Y no me podía mover Demasiadas cosas agarramos Acá no hay nada Tenemos que pasar por esta puerta Van a haber más enemigos acá Aquí hay más cosas Gracias Vamos a hablar Vamos a hablar Pronto Cámaras a distancia No importa Los mensajes Como siempre los gatillo acá para poder leerlos fuera de cámara Ahí ya los tienen ustedes también Y esto sería como internet Quietito Vamos a cerrar acá para que no parezca que toque nada ¿Dónde está el flaco este? No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hackeo Vamos a darle ping Para detectar a todos los que hayan en la vuelta ¿Cuántos hay? Uy, boludo Cuatro Cinco Mierda Vamos a esperar que se mueva No, no, no vengas para acá, boludo No vengas para acá No Mierda Salí del medio, Jackie Mierda, 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 mierda Lo que puedo hacer Es tirar un hackeo de... Chuchuchuchuchu Paralizar Dale, que demora mucho I'll be your friend I'll be your friend Ay, quedaste paralizado, boludo Salí del medio Bien, Jackie Pero Jackie La conciencia de tu hermana Quería matar a los Sneaky Y los mató todo Pero qué tipo tarado Bueno, vamos arriba, vamos arriba Vamos de vuelta Hasta que no matemos a todos Ya la voy a venir a matar así Cagándolos a tiro Así que vamos a limpiar todo Y a lutear todo de vuelta, como siempre Este pedazo de boludo No sabe hacer las cosas Sneaky Intenté matar a la gente Sneaky Y este pelotudo lo primero que hizo Fue dispararle en la cabeza Hay otra cámara más Sí, allá hay otra cámara más No importa Oh, las apagué las cámaras Ah, pero ah Porque esta es otra sala Capaz que en este lugar Hay otra computadora Para apagar esas cámaras Eh, esto qué mierda es No sé qué carajo es eso No lo puedo tocar en teoría Es por acá o por arriba Esto lo puedo forzar Pero no tengo la habilidad todavía Esa es una de las habilidades Que tendríamos que subir Lo que es aguante Creo que es aguante Para poder forzar puertas, boludo Eh, reflejo Constitución No me acuerdo si es Constitución o habilidad técnica La que tenemos que subir Para poder, este ¿Cómo es? Para poder forzar puertas Una cagada Capaz que ahí atrás Había el loot especial Y no lo puedo agarrar Bueno Eh, balas, balas que balas Y ahora es por la rampa Por la escalera No, por aquella escalera Vamos, vamos Vos, Jackie, por favor Dejá de dispararle a la gente Mierda Se mueve solo Qué carancho Pelea de vos Oh, 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 oh No, no, no Qué pelea de vos, ni pelea de vos, boludo Calqueate este ¿No puedo poner pin? Sí, puedo poner pin A ver cuántos hay Bueno Hay cuatro Este, tres digo Perdón, tremendo Bongo el tipo contando Jackie, por favor Dejá de atacar Quiero agarrarlo por la espalda Ahí, 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 ahí Hay uno menos Uno menos Agachate Agachate La conciencia de tu hermana Flaco Me has regalado, hermano Eh, mierda Este no murió Curate, curate, curate Curate Jackie, disparale, dale Tanto que te gusta cada uno a tiro Ahí, gracia ¿A qué se fue la mierda? Uff Uff, no le pegué Flaco Tu cara Jejeje Uno menos Está de mal esta escopeta vos Me encanta esta escopeta vos Dame esta arma ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Allá WTF ¿Dónde está, boludo? No lo veo, boludo ¿Vos, Jackie? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá atrás, boludo No lo ve Flaco Ahí tené Tengo que curar ¡Me tengo que curar! Uh, justito Mierda Me de vuelta Mierda, mierda, mierda Recarga, dale Dale Uh, un tiro en la cabeza Pará, pará ¿Dónde va, boludo? Pará, pará, pará ¿Dónde se metió? Ah, está en la puerta ahí Vas a tener que esperar, pelotudo Porque quiero lootear todo Como siempre hago La duda que me queda Es el flaco ese Que estaba encerrado de atrás Que no No tenía autorización Para poder abrirle la puerta El flaco cuando me acerqué Me pidió ayuda De que lo liberara No tengo ni idea ¿Quién carajo es? Pero no lo pudo ayudar No sé Capaz que había una computadora O algo acá en la vuelta Para poder abrirla O sea, abrir esa puerta bloqueada Pero no, no la encontré Bueno ¿Dónde está, flaco? Acá ya está todo looteado Uy, uy, uy Nos escapamos Guardamos el arma Como no hubiera pasado nada ¿Todo pronto? Acá no pasó nada Bueno, todo lo que hicimos Valió la pena Porque el tipo Nos estaba pidiendo Que le pagáramos dos veces O una segunda vez El encargo ese Que nos habían hecho Muy bien Esa es la manera de hacer biz V A veces Sí Este... No puedo estar más de acuerdo Tengo que discutir Sí Porque estoy correcto Siempre Siempre Bienvenido de ti Te noticias No sé No sé si siempre tenés La razón, hermano Quise pasar la pantalla Sneaky Mirá, mirá Cruza la calle Sin mirar para los costados Amo esta ciudad La ciudad La ciudad De endless oportunidades Y la odio Y la moto La dejo ahí nomás ¿Y sabes cómo usarla? Puedes hacer algo Puedes hacer Sinceramente Puedes atraer Un bote Sinceramente Vos Todo un Optimista Y arriba dice Y ahora qué ¿Qué ahora, Jack? ¿Qué ahora? Y ahora vuelvo A encontrar a Misty Hacer algo Para que me sienta vivo De nuevo Podría haber nos disparado De ahí No hay dos formas de ello ¿Te llevaste Un buen qué? Un buen susto, eh? Este, y arriba dice Eh, dale de no sé qué mierda ¿No puedes friar ahí? Pero no te harías volver No, una mierda de eso No me ha caído Pero estoy agradecido por venir No olvides de dejar a Dex saber que tenemos su jugo para él Ahí luego ¡Para, bolu! Oh, no, 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 no Mirá, mirá El animal Se tira del frente Un camión, bolu Es un animal manejando ¿Qué va? Todo Tengo, tengo el El chip Era Vamos a encontrar con Evelyn Parker Todavía en la lista de todo Esa es la única cosa que te dará una oportunidad en grabar ese chip Parker va a estar esperando a ti en Lizzie's bar Buena suerte Tranqui que todavía no voy a ir al coso del parker este Ahora, la duda que me queda es que antes de empezar esta misión gatillamos una llamada de teléfono que nos dio calculo yo otra misión de un encuentro que teníamos que tener en los puertos si mal no me equivoco No tengo ni idea donde mierda será porque todos estos dots son misiones secundarias Pa, no tengo ni idea ¿A quién llamé? Pará, vamos a apretar el T No sé quién llamé, boludo ¡A alguien llamé! ¿Y esto qué mierda es que tienen unos iconitos en el costado? No sé Esos iconitos en el costado amarillo no sé si son que referencia que son misiones para poder cumplir con ellos o no tengo ni idea no sé Lo que sé es que hoy la vamos a dejar por acá porque se extendió ¡Tranquilo, flaco! ¡Tranquilo! ¡Tenés una luz quemada, flaco! ¡Tenés una luz quemada! ¡Te va a parar la pol... ¡Dos luces quemadas! La de la izquierda de atrás y la de adelante y la de la izquierda también Vamos a dejarla por acá para así no extendemos tanto al episodio Hay muchas misiones como les digo para poder hacer Probablemente en el próximo episodio gatillemos lo que es la otra misión principal para poder tener una linealidad en lo que es la historia y después si nos concentramos en lo que son tres o cuatro episodios con secundarias como les dije en el comienzo de este episodio vamos a hacer esa linealidad de acontecimientos en esta serie ¡SIGUERPAC277! Si les gustó el episodio de hoy un buen like a botoncini abajo por todo el tiroteo tiroteo que armamos sin querer cualquier comentario que me quede hacer abajo como siempre le doy una respuesta Suscribanse a canal para no perderse el capítulo de esta serie y estén atentos a las redes sociales y a la pestaña de la comunidad de YouTube que es donde salís a los directos del pica si no se lo quiere perder atentos a las redes sociales gente un abrazo grande y nos vemos en la próxima che un abrazo gigante amigo que pase lindo hasta luego